Más de 624.000 habitantes de Granma tenemos el esquema completo de vacunación contra el SARS-CoV-2, lo que representa el 90.4% de la población total. Ahora, en todos los sitios vacunales, se trabaja en el proceso de recuperación. En estos momentos estamos en recuperación de la vacuna DALA, todos los sujetos que en un momento determinado no pudieron cumplir con el esquema vacunal y se está vacunando a los pacientes con valesientes de la COVID-19. Nosotros tenemos un estoque de urgencia, ya que este sitio está un poquito alejado de la ciudad. Tenemos medicamentos para la hipertensión, para alguna alergia, o sea, alguna reacción adversa a lo que es la vacuna. Entre los sujetos que recuperan las dosis no administradas también están los alérgicos al tiomersal, muchos de ellos con un esquema que es fruto de la cooperación Cuba-China. Soy alérgica al tiomersal, me pusieron la china, la primera, después pasó el ciclo, me pusieron la segunda dosis y ahora me tocaba ya para terminar con el esquema la soberana plus intimerosal. En Granma también se trabaja en la vacunación de refuerzo. Hasta el momento se ha administrado a trabajadores de salud pública, Biocuba Pharma, grupos de alto riesgo y a vallameses incluidos en la fase 3 del ensayo clínico de Abdala. Así se ha llegado ya a un universo de 55.717 sujetos reforzados. En próximas horas quedarán habilitados en toda la provincia alrededor de 200 sitios clínicos para extender la vacunación de refuerzo a todos los municipios, incluyendo los del Plan Turquino, parte de una voluntad gubernamental y de salud para beneficio del pueblo todo. Lo que está haciendo nuestro gobierno, nuestro pueblo, eso no tiene palabra. Eso ningún país del mundo lo está haciendo. Cuba, Cuba y Cuba. Catiusca León, en directo.